Slim Derbez nos cuenta que tiene absolutamente todo el apoyo de su marido Mauricio Ockman y no se van a quedar de brazos cruzados tras una demanda de una empresa que la tenían contratada como imagen. En el estreno de la película Ya Veremos, protagonizada por Mauricio Ockman, asistió a Slim Derbez, quien habló de la demanda que enfrenta contra una empresa de cosméticos por discriminación. No he querido hablar mucho al respecto porque todavía ahorita está en un proceso legal, ya lleva muchos meses y no voy a hablar mucho porque quiero respetar el proceso legal. Pero sí, definitivamente me estoy defendiendo de un ataque muy feo, muy agresivo, muy absurdo además, que de verdad yo ni siquiera entiendo por qué está pasando. La hija de Eugenio Derbez comentó que no se quedará callada ante tal situación. Finalmente creo que si una marca habla de la mujer la tiene que apoyar, entonces sí como que estoy un poco sacada de onda. Creo que como mujer no nos debemos de quedar calladas, mucho menos en este tiempo en el que ya estamos alzando todas la voz. Y sí, cuando hay una agresión hacia nuestro género de esa manera tan absurda, pues hay que alzar la voz. La actriz fue demandada por supuestamente incumplir un contrato de una famosa marca de productos de belleza, debido a que firmó al mismo tiempo con una de toallas femeninas. Según dicha marca, no era acorde a la de higiene íntima, lo que provocó que se enfrentaran en un juicio mercantil. La mujer es bella, esté donde esté, aunque esté en sus días, no tiene por qué no ser clamorosa. No, es normal, es la naturaleza. Estos ya estereotipos falsos, de verdad ya estamos cansadas, yo creo que todas, porque si no puedes estar mostrando a esta mujer perfecta, creo que realmente ha hecho mucho daño a la autoestima de muchas mujeres. Si te interesa llegar a una negociación con la marca, porque finalmente vas a volver en un futuro a trabajar otra vez. Gracias, gracias. Pues ya veremos. Ya veremos, sí, ya veremos, no se pierdan la película. Soy Emma Largueta, siguen, sale el sol. Les quedó muy bien para la promoción, ¿no? De ya veremos. Está muy tierna la película, por si la quieren ver. ¿Ya la viste? Sí, es un niño muy lindo que va a perder la vista y entonces hace su lista de deseos. Y los padres que están separados tratan de cumplir sus deseos antes de que llegue a perder la vida. No nos vayas a contar en cacaba, por favor. No, eso nada más es la idea principal. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.